Bueno, imaginate llegar a la parada de colectivo en esta mañana, arrancando el lunes y de repente, porque esto es sorpresivo, te encontrás con que la línea de colectivo que usás habitualmente para ir al trabajo o para llevar a los chicos al cole, porque hoy están arrancando las clases en la Ciudad de Buenos Aires, de repente están en una situación donde, por supuesto, no están pasando y además el paro por tiempo indeterminado. Esto es sorpresivo, es porque no les han pagado salarios y entonces a partir de la hora cero de este lunes 27 están haciendo paro varias líneas. Atención porque de repente te dicen, bueno, son de la empresa Dota y vos por ahí dices, yo no sé de qué empresa es la línea que yo tomo, por ahí sí lo sabés, qué sé yo, la Monza es conocido, es la que vos usás habitualmente, por ejemplo, la línea 60, pero ¿cuáles son las líneas que involucra la empresa Dota? Y bueno, son realmente muchas que hacen su recorrido por el Gran Buenos Aires, por la Ciudad de Buenos Aires, ahí te mostramos algunas, imagínate que es muy difícil poner las 50, son más de 50 las que abarca la línea Dota, pero son 50 las que están de paro. Y te digo que son más porque incluso hasta se podría extender hacia otras líneas y podrían llegar a ser 80 las que paren en las próximas horas si esta situación no se regulariza, que es justamente la falta de pago de salarios. En principio están involucrando a estas que te estamos mostrando en tandas, porque obviamente no podemos meter las 50, es muy difícil, fíjate si identificás la que usás habitualmente, pero era una pregunta bastante recurrente esta mañana, cuando mucha gente se encontraba con esta noticia, y dice, uy, ¿y funcionará? ¿Qué sé yo? La 161, la 37, porque realmente por ahí no te fijaste a qué empresa está perteneciendo tu línea de colectivo, la que usás habitualmente. Y atención porque además esto de que es algo por tiempo indeterminado plantea también un dolor de cabeza para el resto del día, para el horario de regreso, si es que esto continúa, para la mañana del martes. Bueno, en principio en el AMBA hay 50 líneas de colectivo que no están funcionando, y bueno, esto por supuesto muestra primero la necesidad de buscar una alternativa. Subte está funcionando bien, hay otras líneas que no pertenecen al grupo DOTA que sí están funcionando bien, bueno, hay que buscar una alternativa, pero te das cuenta que se acumula gente en las paradas. Muchos esperando que llegue algún servicio de la que usan habitualmente, cosa que no va a pasar porque las 50 que están de paro no van a funcionar hasta que esto se levante. Así que buscar alternativas en la mañana y en principio averiguar si tu línea es la que está involucrada en el paro.